Aquí comienza La Vuelta Entera. La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comaú. Yo no sé cómo se me ocurrió dar toda la vuelta entera. Una mirada reflexiva sobre el turismo, la recreación y las movilidades desde el norte de la Patagonia. La Vuelta Entera, con la conducción de Rodrigo González. Buenas tardes y bienvenidos a La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comaú en el aire de Radio Universidad Calf. El turismo vive épocas complejas e inciertas. En La Vuelta Entera venimos puntualizando desde el mes de junio lo que consideramos son algunos denominadores comunes de lo que vamos a encontrar en el turismo post-COVID. Como síntesis, esta vez nos parece apropiado proponer una reflexión en este espacio editorial sobre algunos escenarios de probable ocurrencia. Escenarios y también reconocimientos del turismo por venir, del turismo post-pandemia. Para comenzar, algo que ya venimos diciendo y repitiendo en La Vuelta Entera, el reconocimiento que la situación que vive el sector es resultante de una enorme y global crisis de la hipermovilidad a escala planetaria. De acuerdos a datos de la OMT, en 10 años entre 2007 y 2017, la cantidad de viajes turísticos pasó de 700 millones a 1.400 millones de desplazamientos. Y además, está claro que la movilidad no es solo de personas, sino también y sobre todo de flujos, movilidad relacional, de capitales y fundamentalmente movilidad de imaginarios que retroalimenta la necesidad de moverse, de salir. Esa hipermovilidad seguramente va a mostrar nuevas caras. Es bastante razonable pensar en escenarios de aumentos significativos de las migraciones humanas en todo el planeta y también en nuestro país y particularmente en nuestra región. Lugar y polo de atracción de migrantes en busca de nuevas formas de vida. Vamos a presenciar nuevos escapes de las grandes ciudades en las que las búsquedas se orientarán cada vez más a la seguridad y sobre todo a condiciones sanitarias, que entonces serán las nuevas condiciones amenas y por tanto los nuevos y fuertes motivadores de estas migraciones por estilos de vida. La nueva hipermovilidad llevará a nuevas modalidades de turismo y de lo que ya llamamos hace rato post-turismo. Estamos hablando de escenarios de mayor hibridación, de mayor mezcla entre lo turístico y lo residencial. Y en estos se potenciará seguramente el rol de los destinos turísticos emergentes, aquellos que tienen un potencial de atractivos turísticos, actividades y de experiencias memorables y significativas, pero que todavía no están insertos y ubicados comercialmente en los mercados actuales. En este escenario de crecimiento de los destinos emergentes, la cuestión del turismo entrando a la vida cotidiana seguramente se va a potenciar y las búsquedas de nuevas experiencias sin duda también van a estar muy orientadas a esa otra edad en las otras vidas que puedo vivir adentro de mi propia vida como turista. Estos escenarios plantean una ruptura, tal vez como nunca en la historia del turismo, del espacio turístico que era concebido como discontinuo. Aquello turístico era exclusivamente lo que tenía algo de atracción patrimonial y cultural. Y vamos hacia una configuración de un espacio turístico continuo, donde todos los espacios son y no son turísticos a la vez. En esto, la noción de territorios red adquiere nueva dimensión, nueva potencialidad. En este contexto, claramente, nuevas y múltiples formas de territorialización derivados de este nuevo post-turismo van a entrar a disputar los lugares. Se van a complejizar los procesos de des- y re-territorialización. En este momento, aparecerán nuevos actores y colectivos, también hipermóviles, configurando los lugares turísticos, con la particularidad que seguramente una elite, que más que hipermóvil será hipomóvil, va a continuar ocupando una posición de poder desde el acceso y manejo de la tecnología fundamental para el desarrollo turístico. Estos escenarios por venir, sin duda, que reafirman la necesidad de profundizar y repensar la modernidad y la posmodernidad en turismo en clave territorial. Enfrentamos un cambio en la naturaleza del turismo y también en los sujetos, los turistas, como nunca la actividad lo había presenciado en su historia. Los marcos explicativos que otrora servían para entender la dinámica del turismo empiezan a quedarnos obsoletos y por eso, como facultad, convocamos a una nueva producción colectiva de ensayos repensando el turismo post-COVID. De eso y de otros temas va a tratar esta decimosexta vuelta entera. ¡Suscríbete al canal! 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 De regreso en La Vuelta Entera, el programa de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. La semana pasada inauguramos una nueva sección, Noticias del Sector y Realidad Emprendedora. Y hoy queremos compartir con ustedes una noticia y una convocatoria. En primer lugar, la divulgación del informe Tendencias del Turista 1.9, realizado a partir del grupo Usina Turística. En realidad es su segundo informe con un perfil del futuro viajero. Y una comparación con los resultados obtenidos y que habíamos divulgado también allá por el mes de junio. El dato más relevante de este nuevo acercamiento al futuro turista es que el 70% de los encuestados esta vez manifestó que realizará alguna actividad turística una vez que se levanten las restricciones, lo que refleja un aumento del 13% respecto al relevamiento realizado en el mes de abril. Asimismo, aquellos que respondieron que no viajarán pusieron como principales motivos la falta de dinero, el 46%, y el miedo a contagiarse, el 41%. Como vemos, dos de las restricciones que sabemos van a estar muy presentes al momento de elegir viajes. Lo que decíamos hace un ratito en la editorial sobre el potencial de los destinos emergentes, y consecuentemente también de la potenciación y la mayor fuerza que va a cobrar el turismo interno, también se ve en esta encuesta. Mostró que el 93% de las personas realizaría una actividad turística dentro del país, lo que significa un leve pero sostenido aumento del 3% comparado con esas opiniones del mes de abril, al principio del confinamiento. Por otro lado, la encuesta deja ver una marcada diferencia entre las motivaciones para emprender un viaje. El 66% de los entrevistados expresó que el ocio será el principal motor para hacer turismo, seguido por la intención de visitar amigos o familiares, 28%, y razones de trabajo, solamente el 4%. Donde sí aparece en cambios sustanciales desde la percepción y motivaciones de los futuros viajeros, desde que empezó la situación de aislamiento, es sobre los destinos a elegir. Y en este sentido, cobran mucha importancia los destinos rurales y alejados de las ciudades, que en un principio habían estado a la vanguardia entre el motivo de elección y cayeron casi un 50%. Los que se posicionan, y es una buena noticia para nuestra región, son los destinos de montaña y también de playa. Fueron consignadas como las dos preferencias de los pasajeros, que según consigna el estudio se puede explicar, porque son destinos de turismo tradicionales de los argentinos y de los periodos vacacionales, tanto de invierno como de verano. Esto traducido podría explicarse como que lentamente, el turista potencial comienza a intentar adaptar sus destinos usuales de vacaciones y seguramente las elecciones irán por ese lado, siempre con alta demanda de condiciones de seguridad y sanidad. La Vuelta en TEA. Todas las voces de la Facultad de Turismo. Dimos difusión dentro de las redes sociales de la Facultad, y lo hacemos ahora en La Vuelta en TEA, a una opción de bolsa de trabajo. La Dirección de Formación en Turismo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación abrió la convocatoria a profesionales para el desarrollo y la implementación de las actividades virtuales del Campus Mintur. Convocatoria a capacitadores virtuales en el Campus Mintur. La convocatoria se enmarca en el programa de formación virtual en turismo que lleva adelante el Ministerio con el objeto de posibilitar una oferta de capacitación flexible y de alcance local e internacional mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Entre las búsquedas solicitadas están referidas a aquellos profesionales que tengan conocimiento sobre temas como turismo social, destinos turísticos inteligentes, social media para promoción turística, diseño instruccional, gráfico y multimedia, y tutores virtuales. Los requisitos de postulación. Tener formación en alguna de las áreas del turismo, hotelería, ciencias de la educación y formación virtual u otras disciplinas específicas. ser monotributista, tener predisposición para trabajar en equipo. Hay que cumplimentar un registro y las inscripciones se realizan durante el mes de septiembre. Para acceder al formulario de postulación pueden ingresar a las redes sociales de la facultad donde está posteado o bien ir a campus.ibera.gov.ar turistas, viajeros y nómades la vuelta entera el programa de la facultad de turismo Pasan cosas en la facultad de turismo y lo decíamos en el espacio editorial es un momento muy propicio para parar la pelota y pensar críticamente el turismo y el posturismo en contexto de COVID ¿Cuál será el turismo que se nos viene? Y en ese sentido lo habíamos comentado pero avanzamos en eso la facultad de turismo realizó una convocatoria para un segundo libro colectivo esta vez de ensayos sobre esta temática recibimos 21 ensayos que van desde temas como nuevas políticas de gestión integral del turismo nuevos marcos filosóficos en la recreación, turismo y naturaleza nuevas modalidades del turismo por venir las marcas de los destinos los entornos digitales y los nuevos desafíos en la política del turismo en territorio post-COVID identidad territorial cuestiones que tienen que ver con alternativas de desarrollo turístico y también ensayos referidos a los cambios territoriales y sobre la calidad de vida en un contexto de post-COVID este libro esperemos pueda ver la luz a través de nuestro polo editorial cerca de este fin de un 2020 bien difícil y que nos obliga a seguir sosteniendo esta mirada crítica pasan cosas en la facultad de turismo y la semana pasada pasó algo muy lindo porque retomamos el sendero del semillero de investigadoras e investigadores con un ciclo denominado conversatorios de investigación y extensión universitario y formando parte de la agenda virtual del mes del turismo el miércoles 9 de septiembre se realizó el primero de tres encuentros el primero de tres conversatorios en este caso de estudiantes de licenciatura en turismo que compartieron sus primeros pasos en la investigación a través de la presentación de trabajos realizados en el cursado de asignaturas en particular de la asignatura investigación turística y la asignatura investigación de mercados los trabajos fueron los ojos de la mujer influyen los estereotipos a la hora de realizar un deporte a cargo de estefanía cornejo de la cátedra de investigación turística y con la supervisión de la profesora Alejandra Pérez y el trabajo del festival del chef patagónico de Villapehueña a cargo de Victoria Maluenda Pamela Albián y Bárbara Santander alumnas, estudiantes de la cátedra de investigación de mercados con la participación de la profesora Marina Sanfardini y la profesora Andrea Gutauskas Estuvo presente gente de turismo de Villapehueña esto fue resultado de un trabajo que la cátedra en esfuerzo conjunto con la facultad de turismo hizo con la municipalidad de Villapehueña y Moquehue y para contarnos un poco la mirada de este trabajo desde la gestión pública del destino y la interacción que Villapehueña y Moquehue tiene con nuestra facultad le pedimos su mirada y su opinión a la licenciada Natalia Manabela directora de turismo de la municipalidad de Villapehueña y Moquehue el vínculo entre la municipalidad de Villapehueña y Moquehue y la universidad nacional de Comahue específicamente la facultad de turismo tiene un trayecto de largo tiempo de trabajo pero bueno me voy a centrar en dos actividades puntuales que hemos llevado adelante una que son los convenios de pasantías en la temporada de verano 2019 y en la temporada de verano 2020 nos han visitado estudiantes de distintas carreras de la facultad para hacer trabajos en oficinas de atención al visitante en los meses de mayor afluencia de turistas que tiene el destino que son enero y febrero y otro de las actividades que pudimos llevar adelante fue en 2019 en el evento más importante que tiene nuestro destino que es el festival del chef patagónico tareas de investigación desde la cátedra de investigación de mercado en donde varios estudiantes nos visitaron estuvieron en el evento relevando datos hablando con los turistas hablando con los productores hablando con las personas que estaban en los stands para determinar el perfil del visitante del evento y también tener un detalle muy minucioso de la oferta que tiene el destino y de la planificación que se hace ya desde hace 15 años para mejorar constantemente este evento hemos recibido luego de esa tarea de investigación un documento muy completo han hecho un trabajo bárbaro desde la cátedra desde la facultad con nuestro querido evento del festival del chef en donde además de conocer y tener datos específicos de los visitantes y de la oferta nos han hecho unas recomendaciones para la mejora continua del evento que fueron incluidas en la planificación del festival 2020 que se tuvo que suspender por cuestiones de pandemia pero que van a ser incluidas en el festival 2021 porque entendemos que es innovación en la planificación y en la organización contar con datos de investigación para fortalecer los aspectos que están más débiles pero también fortalecer esas capacidades que tiene el mismo evento que los chicos y las chicas pudieron detectar en la investigación que posicionan al evento en el producto astronómico de la provincia así que agradecer nuevamente Rodrigo y agradecer a las cátedras que participaron a las profes y a todos los alumnos y alumnas que nos visitan y que trabajan con el municipio para nosotros contar con documentos de la facultad elaborados con el criterio que lleva la facultad es muy importante y es nuestra intención por supuesto a medida que el turismo vaya teniendo la apertura gradual y que podamos desarrollar más actividades continuar con el trabajo de vinculación turismo-educación que para nosotros es tan importante y tan respetuoso desde la facultad de turismo así que agradecer e invitarlos a seguir trabajando en pos de conocer más sobre nuestra querida actividad turística en el territorio ¡Gracias! 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 Rodrigo González. La Vuelta Entera. La Facultad de Turismo, presente en el aire de la radio.